¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, yo soy Rosemary En este día yo les traigo un video nuevo que es acerca de este Es como un smokey eye con ojos ahumados, con tonos grises Si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte y seguirme en las redes sociales Se los dejaré aquí abajito en la caja de la descripción Y si les gustó este video no olviden darle like y compartirlo Espero que les guste y nos vemos en la próxima Bueno y comienzo aplicándome este hidratante de Mario Badescu Y sigo con este primer de LA Girl Esta es la base L'Oreal Infalible Pro Matte en el tono Natural Beige Y para corrector estaré usando este de Wet n Wild en el tono Light Medium Beige Para sellar el corrector estaré usando estos polvos de Air Spawn No se preocupen que quede todo blanco Pero ya después me voy a quitar el exceso de polvos Para el resto de mi cara, como ustedes ya saben, estaré usando los polvos de Too Faced La ciudad de Miles de συñor No se preocupen que quería hacer un amigo de más profundo En losigos de la manera, como ustedes ya saben Y se encontraron los míos y pesquen Entonces Ostras Sayul No se preocupen queą la música Niatcha le filho Deja沒 que ser un equipo Sinño No se preocupen que te seni No se preocupen que mogelijk Deja Hypilitar Estou Lo disks corazón 嗎 fácil Tenemos Para lograr este look estaré usando las paletas de Urban Decay, de Gwen Stefani y de Naked Smoky. ¡Suscríbete al canal! A este punto ya solo queda difuminar muy bien la sombra y agregar más productos si deseas para que el color se mire más intenso. Usaré esta máscara antes de aplicarme las pestañas postizas para que se me unan y se miren más natural. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!